Buenas tardes, señorita Yesenia. Este día me ha tocado explicar los números del 1 al 100, composición y descomposición. Aquí tenemos los números del 1 al 100. Ahora vamos con la composición y descomposición del número 10, que está formado por el 1 y 0, 5 y 5, 9 y 1 y 8 y 2. Ahora vamos con la descomposición del número 11, que está formado por el 1 y 1, 10 y 1, 9 y 2 y 8 y 3. Ahora vamos con la descomposición del número 12, que está formado por el 1 y 2, 6 y 6, 10 y 2 y 7 y 4. Ahora vamos con la descomposición del número 19, que está formado por el 1 y 9, 19, 11 y 8, 12 y 7 y 15 y 4. Ahora vamos con la descomposición del número 20, que está formado por el 2 y 0, 10 y 10, 11 y 9, 12 y 8 y 15 y 5. Gracias, feliz tarde.